Para alcanzar el milagro hay que hablar con Dios, Señor mi hija padece, esta mujer habla con Dios, ayúdame, sana mi hija. Y aunque a veces los milagros parecen imposibles, porque nuestro tiempo es así, el mundo ha convencido a los creyentes de que ya no hay milagros, de que Dios no escucha a nadie. Y el mejor trabajo que ha hecho Satanás en nuestro tiempo, como decía el Papa San Pablo VI, es convencer al mundo de que el demonio no existe, de que el infierno no existe. Terrible, terrible, cuando una persona ya no cree que existe el mal ni que hay mal y vive en el mal. San Marcos hoy nos presenta de nuevo a Jesús actuando la salvación y la redención. Había venido para eso, he venido para que tengan vida. La vida se opone a la muerte, donde hay muerte no está Dios. Dios, Dios es el Dios de la vida, venció a la muerte, resucitó al amanecer del domingo. Es el Señor que da la vida nueva, he venido para que tengan vida. Hoy encontramos a Jesús en tierra pagana, en el norte de Galilea, la región de Tiro y Sidón, eran pueblos paganos. Mientras Jesús se encuentra ahí anunciando, proponiendo el proyecto maravilloso de Dios, de la vida nueva en Él, en Cristo Jesús. Una mujer pagana, dice hoy San Marcos, era sirofenicia. Son las regiones paganas, Siria y Fenicia. Se acercó a Jesús porque tenía una hija que estaba poseída por un demonio impuro y sufría mucho, la hija y la mamá. Los poseídos sufren, pero sufre más la familia de los poseídos. Porque también son espectadores de lo más horrible que puede haber. Ver como uno de sus hijos amados, de sus seres amados, es instrumento del mal y de la muerte. En los exorcismos que he estado presente, he podido ver el dolor de las familias, de los poseídos, como sufren y como lloran. También es purificación para ellos. La mujer ruega a Jesús porque su hija está enferma. No hay dolor más grande para una madre que ver a un hijo enfermo. Y si la enfermedad viene del demonio, es más dolorosa. Porque duele la enfermedad de los huesos, de los músculos, del cuerpo. Pero duelen más las enfermedades del espíritu. Duele ver a un enfermo de cáncer. Pero duele mucho más ver a un enfermo de odio que se destruye a sí mismo y destruye a los demás. Porque en su corazón hay ausencia de Dios. Ausencia de la vida y del amor. Mi hija está enferma, Señor. Sánala. Y por si esto fuera poco, dice San Marcos, que esta mujer pagana se postró ante Jesús. ¿Qué significa esto? Que era pagana, pero admiraba y creía en Jesús. ¡Qué hermoso! Un pagano que le ruega a Dios. Y los elegidos, los que se llaman hijos de Dios, ya no le ruegan a Dios. ¿Ven la diferencia? Jesús, para dar una lección, no sólo a la mujer, sino al mundo, a nosotros. Le responde, mujer, no se puede dar el pan de los hijos a los perritos. Es una forma de decir, he sido enviado en primer lugar a los hijos elegidos, al pueblo elegido. Y después a los paganos, ese era el proyecto de Dios. Que primero un pueblo creyera en él, y de ese pueblo saliera la salvación al mundo. Sin embargo, fue el pueblo que lo crucificó. Sigue siendo el proyecto de Dios. Que los que hemos sido llamados en primer lugar, nos llenemos de Dios para darlo al mundo. Y cuando la historia se sigue repitiendo, a menudo los que somos o hemos sido elegidos, vivimos lejos de Dios. No estamos llenos de Dios. Y no estamos evangelizando al mundo, con la vida y con la palabra. Nos hemos confiado. Nos sentimos salvados. Y no lo estamos aún, mientras no seamos sal de la tierra y luz del mundo. Mi hija está enferma. Mujer, no he sido enviado para los paganos. En otras palabras, no es correcto dar el pan de los hijos, que hermosa expresión, a los perritos. La respuesta de la mujer, es la que obra el milagro. Ya lo sé, Señor. El pan de los padres, es de los hijos. Pero, de las mesas de los hijos, caen migajas de pan. Y eso es lo que comen los perritos. ¡Qué maravilla! ¡Qué forma de expresar su fe en Dios! Jesús, una pagana, que le dice a Jesús, no te pido el pan de los hijos. Solo las migajas que dejan los hijos. Jesús le responde, por lo que has dicho. Por la admiración y el amor que me tienes. Por la confianza con que te postras ante mí. Por la humildad con que suplicas. No para ti. Para tu hija. Un milagro. Vete. Ya está sana tu hija. Esta mujer logró lo imposible. Es imposible que el demonio se vaya de una persona, Si Dios no lo permite. Si Dios no lo ordena. El demonio no nos obedece a nosotros. El demonio solo le obedece a Cristo. Y a los que están llenos de Cristo. Y a los que en nombre de Cristo le ordenan, sal y vete de esta persona. Por eso es que no cualquiera puede exorcizar. No. Solo el que ha recibido el poder de Cristo para hacerlo. Jesús le dijo hoy a la mujer. Vete. Tu hija ya está sana. Dice la escritura. Que al llegar a su casa. La mujer encontró a la niña. Recostada en la cama. Y el demonio ya había salido de ella. Esta mujer logró su objetivo. Arrancó un milagro del corazón de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Fue sencilla. Fue humilde. Se postró. Mucha gente hoy busca milagros. Pero es soberbia. Mucha gente hoy busca maravillas en su vida. Pero no se acerca a Dios. Es imposible. Alcanzar de Dios. La vida y la luz. Si ni siquiera tenemos tiempo para Dios. Si ya no nos gusta orar. Si el mundo ha tragado. Nos ha tragado. No podremos alcanzar de Dios lo que buscamos. Para obtener el milagro hay que ir a Jesús. Para obtener un milagro hay que postrarse a los pies de Jesús. La gente ya no visita el santísimo sacramento. Ya no se postra ante Jesús eucarístico. Es muy poca la gente. Que adora a Jesús. Que adora a Jesús eucaristía. Para alcanzar el milagro hay que hablar con Dios. Señor mi hija padece. Esta mujer habla con Dios. Ayúdame. Sana mi hija. Y aunque a veces los milagros parecen imposibles. Porque nuestro tiempo es así. El mundo ha convencido a los creyentes. De que ya no hay milagros. De que Dios no escucha a nadie. Y el mejor trabajo que ha hecho Satanás en nuestro tiempo. Como decía el Papa San Pablo VI. Esto es convencer al mundo de que el demonio no existe. De que el infierno no existe. Terrible. Terrible. Cuando una persona. Ya no cree que existe el mal ni que hay mal. Y vive en el mal. Para obtener el milagro de Dios. Hay que acercarse a Dios. Hay que hablar con Dios. Hay que postrarse ante Dios. Hay que hablar. Con el único que puede sanarnos. Y liberarnos del mal y de la muerte. Y cuando Dios ve nuestra fe. Sucede el milagro. Que grande es tu fe. Por lo que has dicho. Tu hija ya está sana. ¿Por qué no le pedimos este día a Dios la gracia? De creer en Dios. De hablar más con Dios. De postrarnos y adorar a nuestro Dios. Hemos dejado de hacerlo. Y otra cosa bella. Y es la última que hoy menciono. Ya no pedimos por los demás. Si pedimos lo hacemos por nosotros. Hemos perdido la capacidad de intercesión. Los padres ya no piden por sus hijos. Por lo menos a Dios. Piden en el colegio. Que no los expulsen. Le piden a las autoridades. Que se los dejen libres. Pero a Dios no le piden. Que sane a sus hijos. Que los salve. Que toque sus corazones. Y que les ayude a alejarse. De la muerte y del mal. Si el verdadero liberador. Es Cristo Jesús. No somos los hombres. A San Jerónimo Emiliani. Le dio Dios el carisma. De interceder por la juventud. De educar a la juventud. De salvar a la juventud. También hoy necesitamos. Hombres y mujeres. Con el carisma. De sanar y salvar. A los poseídos. Por la muerte y por el mal. Que Dios pues. Nos ayude a entender. Que como la mujer. Sirofenicia. Urge. La misma actitud de ella. Para que el mundo. Se vea liberado del mal. De la muerte. Y del dolor. Que por la poderosa intercesión. De la reina de la paz. El Señor nos de la gracia. De ser hombres y mujeres. Que oran. Que adoran. Que interceden. Por los que más sufren. Y especialmente por los que sufren. A causa del mal. Que es la mayoría de la humanidad. Y que incluso. Dentro de la misma iglesia. Ha hincado sus raíces. Y hace sufrir a la iglesia. Como necesitamos. Orar. Adorar. Adorar. Pedir. Sin cansarnos. Por la poderosa intercesión. De la Santísima Virgen María. Que ella nos auxilie. Nos enseñe como madre y maestra. Y nos acompañe siempre.